Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver inequaciones de primer grado, así que vamos a ello. Las inequaciones de primer grado se resuelven como si fueran una ecuación de primer grado normal. El signo menor que vamos a tratarlo como si fuera un igual y vamos a aplicar las mismas reglas que si fuera una ecuación. 2x menos 3 menor que x menos 1. Pues vamos a despejar las x a un lado y los números al otro. Voy a pasar la x a este lado, que me va a pasar restando. Menos 1 se queda aquí, voy a pasar el 3 al otro lado que me pasa sumando. Opero, 2x menos x es x, menos 1 más 3 es 2. Esta es la solución de esta inequación. Para que se cumpla, x tiene que ser menor que 2. Esto se puede dar así, se puede dar en modo de intervalo. x va, como tiene que ser menor que 2, entre menos infinito y 2. Y el 2 sin incluir, ¿vale? El corchete se utiliza cuando lo incluimos. Como yo aquí no quiero incluir el 2, porque me pone que sea menor que 2, no igual, pues pongo paréntesis, ¿vale? Y la gráfica, si lo tuviera que resolver gráficamente, si en una recta numérica el 2 está aquí, el menos infinito estaría aquí, pues pongo circulito abierto en el 2 y todas las soluciones son del 2 hacia la izquierda, ¿vale? Menor que 2. Vamos con esta. En esta tenemos esto menor o igual que esto. Es una ecuación de primer grado. Cuando tenemos una fracción y al otro lado otra fracción, se puede resolver directamente multiplicando en cruz. Así que multiplico 3x menos 2 por 3 menor o igual que 2 por todo esto. Así lo hago más sencillo. Opero los paréntesis 3 por 3x, 9x, 3 por menos 2, menos 6. Menor o igual que 2 por 2x, 4x, 2 por 7, 14. Ahora paso el x a un lado y números a otro. Voy a pasar el 4 a la izquierda que me pasa restando. Y ahora paso el 6 al otro lado que me pasa sumando. 9 menos 4 es 5x, menor o igual que 20. El 5 pasa al otro lado dividiendo. X tiene que ser menor o igual que 4. Y si lo pongo en forma de intervalo va de menos infinito al 4 incluido. Como lo incluyo porque tiene que ser menor o igual que 4 pongo corchete. Y si fuera en la gráfica, si el 4 estuviera ahí, el menos infinito está aquí, en el 4 dibujo circulito cerrado. ¿Vale? El circulito cerrado es que lo incluye. Aquí pusimos circulito abierto, pero porque el 2 no se incluía. Pero aquí como nos pone que tiene que ser menor o igual que 4, pues lo incluimos. En el ejercicio C tenemos una fracción. Así que como en cualquier ecuación de primer grado que tenga fracción, vamos a multiplicar por 2 todos los términos menos el que lo tiene. ¿Vale? 2 por menos 3x, menos 2 por 2, menor que 2 por 5, menos x. 2 por menos 3x, menos 6x, menos 2 por 2 que es menos 4, 2 por 5, 10, menos x. Paso x a un lado y números a otro. Para que me quede positiva la x, voy a pasar el menos 6 a este lado. Por lo tanto, voy a pasar el 10 al otro lado negativo. Menos x más 6x. Me queda menos 14 en este lado y en este lado, menos 1 más 6 que es más 5x. Me queda por lo tanto menos 14 partido de 5 menor que x. Es decir, voy a poner x, tiene que ser, si lo leo de derecha a izquierda, x mayor que menos 14 quintos. Si lo quiero poner la x en este lado, giro el símbolo, ¿vale? Mayor que menos 14 quintos. Si lo pongo en modo de intervalo, de menos 14 a más infinito, el 14, perdón, 14 quintos. S no lo incluimos porque no pone igual. Entonces paréntesis y paréntesis. A todo esto, que no os lo he dicho antes, en los infinitos se pone siempre paréntesis porque no es un valor concreto, ¿vale? Por eso, al no ser un valor concreto, no sabemos qué es lo que incluimos. Entonces se pone paréntesis. Si lo tuviéramos que resolver gráficamente, menos 14 quintos estaría aquí, pondríamos círculo abierto hasta el infinito, que el infinito está hacia la derecha. ¿Vale? Vamos a hacer esta. También tenemos un solo denominador, así que multiplicamos por ese número todos los términos menos el que tenga ese denominador. Pues 2 por menos 2x más 2 por 7 este lo dejamos tal cual y menos 2 por 3. 2 por menos 2x menos 4x más 2 por 7 14 menor o igual que x menos 6. Las x a un lado y números a otro. Vamos a poner las x en este lado. El 14 pasa al otro lado restando. Porque os voy a enseñar ahora otra manera de hacerlo cuando las x nos quedan negativas. Me quedaría aquí menos 5x y aquí menos 20. Pues ahora el 5 lo tengo que despejar al otro lado dividiendo. Pues cuando en las inequaciones paso al otro lado multiplicando o dividiendo un número negativo tengo que girar el símbolo. El menos 5 pasa dividiendo pues el símbolo en vez de ponerlo con el pico hacia la izquierda lo pongo con el pico hacia la derecha. Bueno, voy a simplificar la fracción. ¿Vale? mayor o igual que 4. Por lo tanto el intervalo sería de 4 a más infinito. Y el 4 habría que incluirlo porque me pone que sea mayor o igual. ¿Vale? Y mi resolución gráfica si el 4 está aquí aquí pondría circulito cerrado porque está incluido y de aquí hasta el infinito. ¿Habéis visto? Es muy fácil resolver las inequaciones de primer grado si sabemos hacer ecuaciones. Ya hemos aprendido a resolver estas inequaciones. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.